Y hoy en Mi Negocio conoceremos a La Cabrita, un exitoso negocio liderado por mujeres emprendedoras. La Cabrita es una empresa familiar ecológica emprendida por mujeres. Desde hace 11 años la familia Igreda viene criando cabras y con la leche producen una diversidad de alimentos naturales y saludables. Entre ellos destacan quesos, yogur, helados y manjar blanco. Este es un emprendimiento familiar que teníamos la costumbre de criar las cabras y luego miramos hacia la crianza orgánica de cabras. Y una vez que teníamos el producto de la leche tuvimos que hacer la transformación orgánica y lo que fue es aprender la tecnología de quesos de calidad de cabra. La Cabrita produce 45 tipos de quesos, entre ellos queso de ceniza, de hierbas finas, de pimienta, de nuez, entre otros. A esta lista de productos con leche de cabra se suman el yogur de durazno, manzana, mango y ocho variedades más. En verano se producen helados de diferentes sabores, todo eso con leche de cabra. Asimismo, La Cabrita también produce manjar blanco, que son pedidos por la gente. ¿Qué productos está llevando? Estoy llevando todo lo que es queso, yogur, tengo acá mi lista que no me acuerdo. Sí, son varias cositas que estoy llevando de acá. ¿Y con respecto a esos productos, qué tal, qué le parecen? Sí, son muy buenas, de verdad, para la salud, muy buenas. Y nosotros estamos consumiendo ya hace muchísimo tiempo. Estos productos orgánicos son producidos en Canta y se distribuyen en Lima. Nosotros pensamos que primeramente copar el mercado nacional y luego ya el objetivo principal sería la exportación. Exportar es uno de sus principales objetivos y las mujeres emprendedoras de La Cabrita vienen trabajando para sorprender el mercado extranjero.